FUMA PIPA No puedo pensar o comprender a algo más cuqueado que tener una hija. Honestamente, piénsenlo de forma racional. Tú estás alimentando, vistiendo y criando a una chica por lo menos durante 18 años, solamente para que pueda ser destruida por otro hombre. Todo el trabajo duro que pusiste en tu hermosa pequeña niña, leyéndole cuentos antes de dormir, haciendo que haga deportes, dándole una dieta saludable, educándola, jugando con ella. Todo esto solo para que haya un resultado. Que su cuerpo sea más delicioso para el hombre que eventualmente la va a... En cada agujero de su cuerpo. ¿Criaste a la chica perfecta? ¡Genial! ¿Quién se beneficia? Ahora, si tienes suerte, el hombre extraño que no tuvo nada que ver con la manera en que se crió, el que se casa con ella. Él es el que se la c*** por su c*** todas las noches. Él es el que se beneficia de toda la dulce personalidad producto de tu esfuerzo como padre. Como un hombre que tiene una hija, estás dedicando por lo menos 20 años de tu vida solamente criando a una hija para que otro hombre la disfrute. Este es el c*** más final y supremo. Piénsalo lógicamente. Este es un copy-paste que circula por internet. En cualquier contexto donde, bueno, surge la discusión acerca de tener una hija o se burlan por las acciones de la hija de alguien. El origen no fue humorístico, sino que fue de Reddit del subforo anarcocapitalista. Y ahora se toma como un meme o como un paste común. Es muy probable que sepas lo que es un copy-paste. Pero yo lo tomo como un bloque de texto que se copia y pega en diferentes comunidades. A menudo tiene ediciones y remix. Cuando alguien se toma un copy-paste como real, se le dice que comió la pasta. Eso es todo. Si la idea es buena, voy a traducir muchos copy-paste y su explicación. Nos vemos, gente.